Tocan una más ¿En qué estilo? Dijo tu descojonar Sean mujeres divinas Sean mujeres divinas Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Tuvieron que cantar a mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo el suplito compañero Que no hable mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagamos Me dijo que se hace un caballero Que no se hace un caballero Que no se hace un caballero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!